Personal de la Policía Federal participó en el curso de prevención y combate a delitos en el sector minero, impartido por el consultor de minería, Raúl García Reinbert. Aprenderán todo el ciclo productivo de la minería, desde que inicia el geólogo en el campo, hasta que se embarcan los minerales a las fundiciones o al extranjero o al mismo México. Aprenderán y comprenderán el ciclo para poder ayudar mejor a que vivamos y trabajemos más bien. Específicamente, vigilarlo si es necesario, pero conocerlo para cualquier eventualidad que haya, en específico por el mandato de ley que tiene de proteger los ciclos económicos, los ciclos productivos del país. Considero que ese tipo de capacitación viene a evitar la comisión de delitos de alto impacto en contra de dicho sector. Los ha habido, pero son casos, afortunadamente, para en porcentaje y ponderándolos, con toda la producción y todas las minas que existen en el país demasiado bajos, que afortunadamente no han inhibido ni la producción y la seguridad de las personas ha sido vulnerada en lo mínimo. Somos miles de trabajadores en la minería que trabajamos, circulamos y vivimos muy tranquilamente. A este curso se hicieron 40 elementos de la Policía Federal, además de algunos funcionarios públicos ligados a la actividad y representantes del sector minero de la región.